Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca y yo le quiero hacer una pregunta a todos ustedes y aquí a nuestros invitados ¿Sabían ustedes por qué la selección española ha hecho tan buena representación en esta Eurocopa? ¿Lo sabía usted, don Pedro Luis Pedrosa? Porque duermen, duermen bien ¿Y por qué duermen bien? Porque usan BIO Exactamente amigos, sabrán ustedes la noticia que BIO regaló a los jugadores de la selección española los aparatos para que mejoraran tanto la respiración, para que recuperaran mejor evidentemente para que el aire fuera totalmente puro y para que se regeneraran mejor las células desde dentro Y ahí están los resultados amigos, BIO, el aparato que está cambiando amigos la forma de vivir en casa ¿Por qué? Porque te autoregenera las células Una empresa de biogenería española llamada BIO, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas Además, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos Y si no, que se lo digan a los jugadores de la selección española Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas Aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos Esto cambiará la vida de millones de personas Pero en especial aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento Y lo más importante, sin efectos secundarios ya que es física y no química Llame ahora al 900, 730, 122 y cuéntenos su caso Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BIO le puede ayudar Se sorprenderá amigos, se sorprenderá Cómo mejora la cara, cómo mejora la piel, cómo mejora la actitud física Y si no, a los hechos ¿Quién se iba a imaginar que la selección de Luis Enrique iba a llegar hasta semifinales? Pues ha sido gracias a BIO Y vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a seguir hablando en este caso De nuestro querido santo pontícipe, el señor Papa Francisco I Nuestro querido Papa Y concretamente, porque está rompiendo todos los límites Está cambiando la doctrina cristiana Y ustedes dirán, ¿por qué está cambiando la doctrina cristiana? Sí, la está cambiando por la ideología LGTBI Y también por el pensamiento globalista y la Agenda 2030 Todo eso lo vamos a ver ahora Pero antes de todo vamos a presentar a nuestro invitado que nos está esperando por Sky Don Arturo Picatoste, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, saludos cordiales en Cristi María Para ti y para todos tus televidentes Estoy muy bien, gracias a Dios Nos alegramos tenerla aquí con nosotros Lo primero de todo yo quiero que escuche usted el siguiente vídeo Y a continuación lo comentamos El Papa Francisco parece estar decidido a que el lobby LGBTQ coopte el Vaticano Ahora sabemos que el pontífice le envió una carta escrita a mano al controvertido padre James Martin En la víspera de un seminario web católico LGBTQ Que tuvo lugar el pasado 26 de junio El padre Martin ha sido denunciado en múltiples ocasiones por promover la homosexualidad en sus misas Entre tantas otras cosas que relataremos en un momento Sin embargo, Bergoglio elogia a Martin por, cito textual, imitar el estilo de Dios Martin patrocinó el seminario LGBTQ Que fue organizado por New Way Ministry Algo así como el Ministerio de las Nuevas Formas Cabe destacar que este ministerio no es considerado católico Y de hecho ha sido condenado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en 2010 Por, cito textual, confundir a los fieles En su carta a Martin, fechada el 21 de junio, Francisco expresó Pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar el estilo de Dios Rezo por ti para que sigas así, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura Para coronar su inclinación hacia el marxismo cultural Francisco utilizó el denominado lenguaje inclusivo en su carta Sos sacerdote para todos y todas Así como Dios es padre de todos y todas Entre los ponentes de esta polémica conferencia online, autodenominada católica Se encontraban el mencionado padre Martin, la hermana Chenine Gramec Una sacerdote autodeclarada gay de Fordham Y representantes del ministerio disidente pro-gay Fortunet Families Don Arturo Picatoste, se lo pregunto así a las claras ¿El Papa Francisco quiere cambiar la doctrina católica por la doctrina LGTBI? Bueno, mucho peor que querer cambiarla, quiere destruir, quiere destruir totalmente a la iglesia católica Es evidente, entendemos muchos católicos ya cada vez más que es el destructor profetizado por San Francisco de Asís Cuando tú lo presentabas el programa de hoy hablando del queridísimo Papa Francisco Como bien sabes, pues yo defiendo la teoría como cada vez más de que no es Papa realmente Es un antipapa, en la historia de la iglesia hemos tenido casi 40 antipapas Él es uno más y algo peor que un antipapa, estamos convencidos de ello Lo que decía el vídeo es absolutamente falso, es lo de siempre, las medias verdades Eso que dice, pensando en tu trabajo pastoral veo que tú buscas continuamente imitar el estilo de Dios Falso, falso, el estilo de Dios, de Jesucristo, obviamente es un estilo de compasión, de misericordia De que se encarna, de que se hace uno entre nosotros, de que tiene misericordia, sí, cercanía, ternura Todo eso está muy bien, pero también el Jesucristo es durísimo Es durísimo porque sabe que el pecado nos lleva a la muerte Y entonces él denuncia a Jesucristo, denuncia el pecado Y le dice al pecador que se convierta, si quiere vivir, que abandone el pecado Siempre llama a la conversión Jesucristo Y los que son de la verdadera iglesia llaman a la conversión Ni James Martin, James Martin confirma en el pecado Bergoglio confirma en el pecado Y lo que pasa es que la iglesia está secuestrada La iglesia está secuestrada por la masonería eclesiástica y por la falsa obediencia Que es lo que era el objetivo de la masonería desde hace 200 años Esto ya lo hemos explicado en alguna ocasión Tenían ese objetivo, esto lo descubrieron los papas de la iglesia Pues hace 200 años y lo pusieron en público Los documentos que tenían, que habían llegado a sus manos Donde el objetivo era infiltrarse y desde dentro Llegar incluso a tener un falso papa que guiara a través de la falsa obediencia Lo estamos viendo Pero me gustaría contarte algo importante Y es que Fray Nelson Medina desenmascaró a la mafia homosexualista en la iglesia Y pidió que todo esto saliera a la luz Fíjate las declaraciones de este sacerdote dominico Muy locuaz y que está constantemente en los medios de comunicación Tanto internet como en blogs que tiene Él dice La infiltración homosexual en la iglesia católica es algo que ya no se puede negar Hay gente que lo quiere seguir negando Pero no se puede negar Es una realidad de la que hay que hablar Es bueno que todos sepan por qué ha sucedido Y qué hay detrás de todo esto Hay una realidad y documentos muy serios que hablan de una verdadera infiltración Es decir, personas que teniendo una plena conciencia de que no creen en Dios y en nada Y mucho menos creen en la iglesia Buscan un camino de consagración para atacar a la iglesia desde dentro Esto está ocurriendo desde hace mucho tiempo Y una de las maneras más eficaces de destruir a la iglesia y producir el descrédito Es a través de este tema homosexual Y fíjate, te añado una cosa más En el año 2010, en una homilía por un obispo español 2010, Bergoglio todavía estaba en la sombra Teníamos a Benedicto ahí No había pasado lo que pasó de ese golpe de estado a Benedicto Pues un obispo español, el obispo de Córdoba Don Demetrio, dijo en una homilía pública en la catedral Que el objetivo de la ONU era para dentro de 20 años Estamos hablando de 2010, pues imagínate para 2030 Justamente Era, esto lo podéis encontrar Si lo investigáis, está publicado en la página web de la diócesis de Córdoba Dijo que era homosexualizar a la población mundial Que el 50 de la población mundial fuera homosexual Es decir, la iglesia católica ya sabía cuál era el objetivo de la ONU Pero una iglesia que en aquella época todavía luchaba contra la ONU Juan Pablo II mandó a un sacerdote Michael Schollans Para que controlara la ONU y todos estos movimientos Estas tendencias en todo tipo Y en el 2002, este sacerdote de Juan Pablo II Escribió un libro que se llamaba La cara oculta de la ONU La iglesia ha estado siempre atenta a lo que hacía la ONU Y defendiendo la verdadera y la sana doctrina de la iglesia católica Ha llegado este señorito Como le digo yo con todo cariño Por decirlo de alguna forma Jorge Mario Bergoglio Y lo que está haciendo es destruir a la iglesia católica Porque está liderando la agenda 2030 Además, me ha dejado usted Como ha terminado, perfecto Porque quería hablar precisamente de esto Francisco, esta noticia nos habla De que Francisco, con la agenda 2030 de la ONU En lo referente a la educación El objetivo 4 de la agenda 2030 de la ONU Reza así Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad Y promover oportunidades de aprendizaje Durante toda la vida para todos Y el punto 7 de este objetivo dice lo siguiente De aquí al 2030 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos Y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible Entre otras cosas, mediante la educación Para el desarrollo sostenible Y los estilos de vida sostenibles Los derechos humanos, la igualdad de género La promoción de una cultura de paz Y no violenta, la ciudadanía mundial Y la valoración de la diversidad cultural Y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible Además, dijo el Papa en este evento Ustedes se han reunido hoy en un acto de esperanza Para que los impulsos de odio Divisiones e ignorancia puedan Y sean superados a través de una nueva buena onda De oportunidades educativas basadas en la justicia social Y en el amor mutuo Dijo el Papa en su mensaje En el encuentro que tuvo lugar en el Vaticano Bueno, el Papa ya no se esconde Que está con la Agenda 2030 Clarísimamente, ¿no? Bueno, que está con la Agenda 2030 Desde el principio, desde siempre De hecho, ellos lo pusieron ahí Para que hiciera lo que está haciendo Liderar la Agenda 2030 Que es absolutamente anticristiana El tema del sostenible, sostenible, sostenible Lo has dicho tres o cuatro veces Es, mira, toda una estrategia De los enemigos de Dios Es siempre disfrazarse Lo dice la palabra de Dios Satanás se disfraza de ángel de luz Es decir, lo disfrazan todo de aparente bondad Todo mucho chao-chao Mucho chao-chao Pero es un lenguaje masónico Vacío Donde todo aparentemente Con cosas buenas Aparentemente Aparentemente Cosas buenas Pero mira La Iglesia Católica Tiene que defender La doctrina de Jesucristo Jesucristo es el hijo De Dios hecho hombre Y tiene que defender La verdad La verdad La ONU Y toda esta gente Lo que buscan Es una verdad consensuada Obviamente consensuada Pero impuesta por ellos Al margen de la revelación de Dios Ellos olvidan Bergoglio En este nuevo paradigma Que él trae constantemente Habla de nuevos paradigmas Nuevos paradigmas Nuevos modelos Nuevos ejemplos Que a seguir Como si Jesucristo Ya estuviera superado Y entonces olvida El pecado original Algo que Juan Pablo II En su catecismo Advirtió muy seriamente Cuando dijo Que ignorar Que el hombre Posee una naturaleza Herida Inclinada al mal Da lugar a graves errores En el dominio De la educación De la política De la acción social Y de las costumbres Bergoglio Lidera esta agenda Que es anticristiana Que es Bueno pues Fíjate otras declaraciones Que hizo un canal De televisión brasileño Él dijo Hay que fomentar La educación del encuentro Nosotros encontramos Todos Para trabajar por los demás Si un chico tiene hambre Y no tiene educación Estamos hablando De la educación Pues dice Bergoglio Lo que nos debe interesar Es que deje de tener hambre Y que tenga educación Si la educación Se la dan a los católicos Los protestantes Los ortodoxos O los judíos A mí no me interesa A mí lo que me interesa Es que lo eduquen Y que le quiten el hambre Eso tenemos que ponernos de acuerdo ¿Ves? Tenemos que ponernos de acuerdo Tenemos que buscar una verdad consensuada Pero quien le eduque Quien le eduque Eso a él le da igual Eso no lo puede decir un papa ¿Y por qué lo dice? Porque no es papa Él no puede confirmar en la fe No puede Sencillamente porque no tiene el carisma Para ello Y porque no está puesto ahí para eso Ya para terminar Me gustaría leerte la siguiente noticia Que dice El papa Francisco Dice Si los derechos de propiedad Son secundarios Como dijo Francisco No nos reduciríamos la pobreza Decía Francisco A través de un videomensaje En la 109 Conferencia Internacional del Trabajo Afirmó que la propiedad privada Es un derecho secundario Que depende del derecho primario Que es la destinación universal de los bienes Continúa Existe el derecho previo Y precedente de la subordinación De toda propiedad privada Al destino universal de los bienes de la tierra Y por lo tanto El derecho de todos a su uso Bueno Esto va en contra totalmente De la doctrina de Juan Pablo II Que decía Todo lo contrario Pero claro Aquí más o menos Está negando Que el derecho a la propiedad Sea un derecho De los principales Y más o menos Está dando un mensaje Marxista En todo grado Bueno Marxista por supuesto Todos sabemos Él reconoció Que la influencia que tuvo De una profesora Marxista Revolucionaria Que cambió su forma de pensar Lo ha dicho muchas veces Le han preguntado Si es comunista Y se ha reído Él sabe Él es más que comunista Él es masón Él es masón En su forma de comportarse Por sus frutos Los conoceréis Dice la palabra de Dios Toda la masonería Ha aplaudido Esa encíclica Fratelli Tutti Que dice Que supera Todas las expectativas De la masonería En fin Quieren construir Una dictadura Mundial Al servicio Al servicio Del anticristo Y totalmente Marxista Eso por supuesto Yo quería terminar También con unas palabras De Federico Jiménez De los Santos Que dijo Que la mafia La banda Fue quien puso Al jesuita Montonero Bergoglio En el solio De San Pedro Y la teóloga Janet Smith Una profesora De teología Moral De Estados Unidos Que tiene 70 años Dijo que El problema Son las redes Homosexuales Existentes En el clero Que tienen que ser Erradicadas Nosotros los católicos No tenemos homofobia Ni muchísimo menos Nosotros Al contrario Amamos a todos Los seres humanos Con independencia De su condición De su raza De su género De su sexo De lo que sea Lo que pasa Es que tenemos Que predicarles Mostrarles La verdad Que es Jesucristo La sana doctrina La verdadera doctrina Este señor Ya lo ves Sirve La agenda 2030 La agenda 2030 Es al servicio Del anticristo Es muy obvio Don Arturo Picatoste Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo del rojo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo a vosotros Eh Álex ¿Cómo se te queda el cuerpo? A ver Estoy acostumbrado A escuchar Todo tipo de De opiniones Eh El Papa Francisco Es el Papa Decir que el Papa Francisco No es el Papa Y que no ha sido válido Pues me parece que no tiene Ningún fundamento Yo le recomiendo A este compañero periodista Que vea un vídeo En Youtube Del padre De José Antonio Fortea Que no es sospechoso Eh Para nada De progresista Más bien al contrario Donde Él explica claramente Que no No hay Un ser de vacantismo Ni hay Ni ha habido Un Un traspaso De poder De Benedicto A Francisco Que no haya sido Contemplado No Se ha hecho Siguiendo Los cauces Ordinarios Con lo cual El Papa Francisco Si es el Papa No es el antipapa Como lo ha dicho Bueno De lo de citar al padre Pío Etcétera Sí O sea vamos a ver Vivimos ciertamente En unos tiempos convulsos Y eso Pero usted ¿Usted qué opina De De que el Papa Francisco La carta a James Martin Y demás Exactamente ¿Qué opina de la carta a James Martin Y que haga ese lenguaje inclusivo? Vamos a ver Yo recientemente Hablé Con Un Un sacerdote Que ha trabajado mucho tiempo En el Vaticano Que conoce bien Los vericuetos vaticanos Lo que dice Este un mañana periodista Tiene Mucha parte de razón Con el tema del lobby gay Dentro del propio Vaticano O sea eso es así Lamentablemente Y digo lamentablemente No porque Haya personas dentro del Vaticano Que sean homosexuales Sino que Intentan imponer Una ideología Absolutamente contraria Al Evangelio Y este sacerdote Lo que me decía Y es Gran conocedor En primera persona Del Papa Francisco Que Así como hace unos meses La congregación Para la doctrina De la fe Habló claramente En contra De la bendición De parejas homosexuales Y acto seguido Por ejemplo Los obispos alemanes Dijeron así Pues nosotros vamos a hacer Una bendición De parejas homosexuales Porque es verdad Porque es verdad Que la iglesia alemana No sé si esto lo saben Los espectadores o no Está en un cisma De facto No está declarado Todavía Pero realmente La iglesia alemana Está prácticamente Es cismática Y entonces Como salió eso Y eso afectó A la imagen Del Papa Dialogante Etcétera Bueno pues por eso Aprovecho Para hace unos días Escribir esta carta Al sacerdote James Martin Un jesuita De Estados Unidos Que es el que Mejor Conoce No el que mejor Conoce Sino el que está Más metido En lo que Se ha dado a llamar Pastoral LGTBI Que a mí El nombre Me parece erróneo Porque Bajo las siglas LGTBI No están todas las personas Que son homosexuales Hay muchos que no se consideran Que están dentro De ese lobby O de ese colectivo Pues porque sencillamente No quieren estar ahí No se identifican con ellos La carta manuscrita Del Papa Al padre James Martin Vamos a ver Creo que Bueno lo que decía Este sacerdote Que tiene mucha más autoridad Que yo en este sentido Es que Después de esa imagen Que podía haber dado el Papa De prohibir las bendiciones A parejas homosexuales Quería hacer un guiño Porque lamentablemente Este Papa Parece que le gusta mucho Tratar de quedar bien Con todos Y ser un buen Político En ese sentido La carta como tal Yo me atrevería a decir Que doctrinalmente Es Se puede salvar por los pelos ¿En qué sentido? Que anima que Al padre James Martin A que tenga cercanía A las personas homosexuales Bien Bien Eso está muy bien Claro Luego ya cuando dice Que su modelo apostolado Es como el de Jesucristo Y tal Eso evidentemente Ya es mucho más delicado Pero no es que esté diciendo Que el padre James Martin No le apoya En la doctrina errónea Que el padre James Martin Por cierto Con varios seguidores Aquí en España Muchos de ellos Instagramers Tik Tokers Y tuiteros Que también han salido En defensa De Supuestamente Estas personas homosexuales Pero pisoteando Absolutamente La doctrina del evangelio De la iglesia católica Hay que decir durante todo O sea que esto En este programa Se respeta a todo el mundo No se está en contra Absolutamente de nadie Y estamos comentando Señor Pedro Luis Pedrosa Un problema Que tiene La iglesia católica Y que obviamente Esto no es que se vaya Contra una tendencia sexual Ni contra otra Sino La actitud del Papa De cambiar la doctrina De la iglesia Por una doctrina Más cercana Al globalismo Yo te lo voy a Primero hay que aclarar Que yo soy católico No soy Un devoto Practicante ¿Verdad? Creo Para los musulmanes Soy un politeísta ¿Verdad? Porque creo En el Padre El Hijo El Espíritu Santo Que para nosotros Es uno Dentro del misterio De la Santísima Trinidad Pero yo no ando Rasgándome las vestiduras Por la doctrina De la iglesia Todo el tiempo ¿Por qué? Porque En el oficio Que he venido ejerciendo Y cuando salgo Del oficio propiamente Y me dedico Al tema de la opinión Y de estar en estos Foros Eso es abrir Un frente más ¿No? Sin embargo Y es un frente más Porque entonces Ah es que tú eres Porque eso es lo que Es que tú eres del Opus Yo no tengo Camiseta De congregación Alguna Ni me la quiero poner Hay un tema Que señalaba El invitado Don Arturo Picatoste Difícil de olvidar Ese apellido Este Que es el tema De la verdad Podemos tener Todos un consenso Sobre que Como probablemente Lo hubo en Sudáfrica Por muchos años De que los negros No pueden montarse En autobús Y todos tenemos Y todos tenemos ese consenso Y ese consenso No estará bien Por ser consenso Que eso es de lo que te hablan Aquí todo el tiempo Es que los consensos democráticos Es que puedes tener miles de consensos Y le pones Y le pones El sufijo De colgar A todos los que estén cojos De colgarlo De una pata Y digamos un acuerdo Pero eso no está bien Porque sea por consenso Claro Lo que está sucediendo Con la iglesia Actualmente No está bien Yo no creo En el tema Del cerebacantismo Tampoco Francisco fue Electo papa En un cónclave Tras la renuncia De Benedicto Se siguieron Los procedimientos De la iglesia Creo que la iglesia Es más fuerte Que Francisco Porque la iglesia No es solo el papa Y la iglesia En sus más Desde el 300 Cuando fue En el 380 Que Constantino Legaliza La religión Y la hace La religión Del imperio romano En los 1700 Y pico años De iglesia Católica Como institución Ha habido papas Muchísimo peores Y la iglesia Ha sobrevivido A esos A esos Papas Que les tocó Hay que estar Firme en la verdad Esto no quiere decir A mí Verdaderamente Lo que cada persona Haga con sus genitales Y con la parte Donde se sientan De verdad Que no es mi problema Como a ninguno De ustedes le interesa Lo que yo hago Con mi mujer Entonces Y todo más Aquí hay una cosa clara Cuando uno Forma parte de la iglesia Ni es homosexual Ni heterosexual Porque es que no puede Tener relaciones Sentimentales Con nadie El problema El problema El problema Sentimentales Sí El problema Es Relaciones sexuales El tema Es el siguiente Pero vamos Que es que Nadie tiene que declararse Dentro de la iglesia Si es homosexual O heterosexual Porque tiene que ser El tercero El problema Es el siguiente Las libertades De las cuales Gozan hoy Y ya desde hace Bastante tiempo Porque No me he puesto A revisar Pero Que estado En Europa O en Hispanoamérica Desde hace Cuantos años Se despenalizó Si es que alguna vez Estuvo penalizada La homosexualidad Parte de los que Lograron esas libertades Ha sido gracias A la iglesia católica Lo que hoy vivimos En occidente Parte de un código moral Que nos dimos Este Con sus arreglos Y con sus complementos Que nos dimos Hace muchísimo Que es Que está Y que inicia Con los diez mandamientos La tradición Judeo cristiana Inicia con esos diez Y eso es lo que Ha construido Sobre esos cimientos Se construyeron La sociedad occidental Quienes atacan A la iglesia Por su supuesta Homofobia Y van y se toman Fotos Frente a la cruz Del valle De los caídos Los invito A que vayan Frente a una mezquita Especialmente Si es Salafita Los invito A que vayan A Arabia Saudita A Qatar O a Irán Y practiquen Vayan Para que vean Que religión Les ha dado La oportunidad De ser como son Sin señalarlo Y sin discriminarlo ¿De tal? Bueno No, es que Creo que Ni el Papa Francisco Ni nadie Va a poder Cambiar lo que es La doctrina de la iglesia Sobre el tema De la homosexualidad Porque es clara Es diáfana Y en fin San Pablo dijo lo que dijo Con lo cual No se va a poder cambiar Pues amigos Nos acabó el tiempo Y miren ustedes Como ha subido la deuda No sé si lo tenemos ahí Y nos lo ponen En estos instantes Los compañeros Ahí lo tenemos Miren como la deuda española Está subiendo Por segundos Ojo Y nadie es consciente De esto Pero en octubre Como ya hemos adelantado En octubre Nos quedaremos Sin posibilidad De emitir más deuda Y entraremos En la bancarrota Y en octubre Como ya ha adelantado El profesor El doctor Y el abogado Luis Escobar El señor Pedro Sánchez Quiere aprobar Una ley de seguridad ciudadana Donde cogerá Puede coger todos los poderes Si hay una crisis económica Por lo tanto Atento A esos números Nos despedimos De todos ustedes Muchísimas gracias Don Alex Navaja Gracias Don Juan Luis Pedrosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes amigos Por estar aquí Con nosotros En el Mundo al Rojo Recuerden Sean buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la Madre Patria Desde la llegada De este gobierno Ha reflejado Un descenso De este coste energético De hecho La parte de energía De la factura De electricidad Se ha reducido Fíjense Un 40% En los dos últimos años Eso De hecho ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.